Mi forma favorita de entretener es ver deportes. Podría ver deportes hasta que muera la cantidad de amor que tengo por los deportes. Siempre estará porque la pasión que traje y poder sentir, sentir que eres la persona que juega fuera es, es irreal, irreal con los deportes no tengo, no tengo ideológicos. De lo que estaría haciendo, también me gusta ver películas. Cuando era joven, mi película favorita para ver, Remember the Titans. La cantidad de adversidad que tuvieron que superar. Superar, superar. Para ser, ser un bien equipo fue espectacular. A toda mi familia le encanta la película y espero que todos puedan verla al menos una vez. Una vez, a muchas, muchas otras películas. Yeah. No. No.